No me siento muy bien, comí más helado de lo que debí. No, 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 ayúdame mamá, me burbujé a la barriga. Escucho un fuerte sonido, barriguita cálmate, rota piel alrededor y el dolor pasará. No me siento muy bien, ya me cansé de este carrusel. No, 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 ayúdame papá, me burbujé a la barriga. Escucho un fuerte sonido, barriguita cálmate, rota piel alrededor y el dolor pasará. Creo que me siento mal, encontré un caramelo y lo comí. No, 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 ayúdame mamá, me burbujé a la barriga. Escucho un fuerte sonido, barriguita cálmate, rota piel alrededor y el dolor pasará. No me siento muy bien, comí más helado de lo que debí. No me siento muy bien, ya me lo comí más helado de lo que debí. No, 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 ayúdame papá, me burbujé a la barriga. Escucho un fuerte sonido, barriguita cálmate, rota piel alrededor. Y el dolor pasará Gracias por ver el video